Cuando Iván entra al jardín, se da cuenta de que pertenece al rey Caché, el monstruo inmortal, quien no era más que un inmenso gigante de dedos verdes que petrifica a todos los que ahí llegan. Caché hace prisionero a Iván y cuando estaba a punto de convertirlo en piedra, éste llama en su ayuda al pájaro de fuego agitando la pluma que le dio. En recompensa, este pájaro acude y hechiza al séquito del brujo, impidiendo la petrificación. Sin embargo, pronto los monstruos se recobran y se lanzan a una danza infernal que los deja exhaustos hasta que por fin caen todos al suelo. Los orvidores de Caché son representados por los metales y las percusiones. El pájaro de fuego por las maderas y el príncipe por la cuerda. El gran rey es representado por la trompeta. El gran rey es representado por la trompeta. El gran rey es representado por la trompeta. ¡Gracias! 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 Tras dormirlo, el pájaro revela al príncipe que el malvado brujo tiene escondida su alma dentro de un huevo Caché despierta, pero Iván se ha apoderado del huevo y lo estrella contra el suelo Con esto, el brujo y todo su séquito desaparecen para siempre Con el despertar de los caballeros petrificados el príncipe y la princesa celebran su boda Tomemos una fiesta en puerta y al amanecer será anunciado por un bello solo de corno francés ¡Gracias! 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 ¡Gracias!